¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de los difuntos Francisco Vargas Patiño, Francisco Vargas Alvarado, María Concepción Alvarado Ruiz, Joel Enrique Díaz Pérez en su segundo día de novenario y por los difuntos de la familia Gutiérrez Lobera y de la familia Espinosa Figueroa. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna. Que descansen en paz, así sea. Pedimos también por la salud de Mafalda Rosalinda Patiño Benavides, Pati Nieto Colín y María Eugenia Gómez Buitrón, Adriana García Olmos, Roxana Sánchez Flores. Que el Señor les ayude y les conceda su salud. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Solopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, nosotros. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito. Concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente, y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así, queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. Les sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre. Los planes de su amor, todos los siglos. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Aleluya. Aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en este pasaje del Evangelio de San Lucas, es muy común que pongamos nuestra atención, o que llame más bien la atención, esto que nos parece incomprensible, que Jesús dice, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino la división. Y en adelante estarán divididos, tres contra dos, dos contra tres, padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre. Llama la atención todo esto, porque nuestro concepto de Dios, es el Dios amor, el Dios de la paz. Y si Él dice, yo no he venido a traer la paz, entonces nos inquieta. Bueno, ¿cómo que no viene a traer la paz Jesús? ¿Cómo que viene a traer la división? Cuando Él es el principio de unidad, cuando Él mismo es la paz. Y se nos olvida algo importante, que está desde el principio, cuando dice Jesús, he venido a traer fuego a la tierra. Cuando nos fijamos en esta palabra, en esta expresión de Jesús, ¿a qué ha venido? Escucharemos en otro de los evangelios que dice, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Jesús se refiere al Espíritu Santo. Porque es el que mueve al hombre en toda su vida. Entre los santos hay, por ejemplo, el fundador de la congregación de los clarizas, de los claretianos, los padres claretianos. Él hablaba, por ejemplo, de su comunidad, y dice que cada un hermano, cada hermano, dice, debe vivir con todo el amor de aquel que lo llamó. Debe conocer el amor de aquel que lo llamó. Y sólo el que conoce el amor en toda su amplitud, en su altura, en su anchura, en su profundidad, sólo el que le conoce puede dar testimonio de aquel que lo llamó. Así nosotros, si conocemos a Dios, si amamos a Dios, es entonces porque le conocemos. Y es que solamente así podremos dar testimonio de Él. Y así entonces nos apasionaremos por darle a conocer a los demás. cuando Jesús dice que ha venido a traer el fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pues es eso que cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, vivamos a la altura del Hijo, a la altura de Jesús. Precisamente para dar testimonio del amor del Padre. ¿Y cómo se va a lograr este conocimiento de la profundidad de la altura de la anchura de la dimensión del amor de Dios? ¿Cómo se va a conocer solamente a través de la oración? Como nos dice hoy el apóstol San Pablo en la primera lectura que escuchamos, cuando le comenta a la comunidad de los de Éfeso, me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra conforme a los tesoros de su bondad que les conceda el espíritu de fortaleza interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. cuando San Pablo dice me arrodillo ante el Padre nos está indicando efectivamente que sólo a través de la oración podemos conocer el amor de Dios Padre. Y entonces el apóstol San Pablo dice pido al Padre el Espíritu Santo Jesús nos dice en el Evangelio he venido a traer fuego a la tierra ya y cuánto deseo que esté ardiendo San Pablo igual pide que les dé el Espíritu Santo para qué para que den testimonio de él y nosotros queridos hermanos ya hemos recibido esta gracia del Espíritu Santo sólo hay que dejarla actuar en nosotros hay que dejar que el Espíritu actúe en nosotros no nos conformemos con estar bien nosotros mismos con Dios porque nos engañamos no podemos estar bien con Dios si no damos testimonio de él y recuerden que anunciar el Evangelio no es sólo ir a predicar no es sólo que es necesario veces pero no es ponerse a hablar y hablar es dar testimonio de la vida de Dios que los demás puedan ver en cada uno de nosotros a Dios que si caminamos que si platicamos que sea un testimonio de él que se hable bien de nosotros pero por nuestro testimonio si nosotros tomáramos de manera literal el Evangelio de hoy diríamos ¿acaso es cierto de que habrá esta división una hija contra su madre? ¿una hija estará contra su madre y una madre estará contra su hija? hay muchas ¿cuáles son las razones? ¿por qué motivos están peleados? ¿por qué se han dividido? ¿por qué el padre contra el hijo el hijo contra el padre igual que el hijo contra la madre contra ¿por qué? y cuando nos vamos dando cuenta decimos pues no es otra cosa más que los egoísmos de cada quien cada quien se busca a sí mismo y cada quien busca tener la razón en todo ¿sí? nadie quiere ceder y literalmente entonces decimos hay mucha división claro si no se deja actuar al Espíritu Santo en nuestra vida va a haber todo ese tipo de divisiones ¿sí? pero si se deja actuar al Espíritu entonces daremos testimonio y lo que más le duele a una persona es que le humillen que lo humillen efectivamente no nadie quiere sentirse humillado por otro Jesús fue el primero que se dejó humillar por tantos no siendo culpable de nada lo crucificaron como culpable la gran humillación no abrió la boca no respondió palabras eso es lo que Jesús nos invita a hacer a dar testimonio así a no estar discutiendo pensando que tengo la razón o lo peor aunque la tenga Jesús tenía toda la razón cuando le preguntaron tú eres rey de los si soy rey y yo para eso he venido y bolas una bofetada le dan no respondas así se cayó no habló más ahí pidámosle a Dios nuestro Padre que su Espíritu habite en nosotros y no permita que tengamos esas actitudes de egoísmo de soberbia de orgullo de vanidad que solamente nos apartarán de Dios nos alejarán de Dios y de los hermanos pidámoselo todos en esta celebración que así sea que en ti nos ofrecemos que en ti nos ofrecemos Amén. 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 Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, humildemente imploramos tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Queremos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo le pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y quedan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Deseamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos Francisco Vargas Patiño, Francisco Vargas Alvarado, María Concepción Alvarado Ruiz, Joel Enrique Díaz Pérez, por los difuntos de la familia Gutiérrez Lavera y los difuntos de la familia Espinosa Figueroa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda a tus hijos enfermos y si es tu voluntad, concede la salud a tus hijos Mafalda Rosa Linda, Patiño Benavides, Pati Nieto Colín, María Eugenia Gómez Buitrón, y Adriana García Olmos, y Roxana Sánchez Flores. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes, la paz con tú. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, tuyo, que quita el pecado del mundo, Danos la paz Este es Jesús Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para hacer Gracias ¡Gracias! 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 ¡Santificame! salvo un brillado un brillado salvo su salvo salvo En voz con Sé la salvación del alma Aumenta nuestra fe Y ruega por nosotros Oremos Dios nuestro Que la participación en este banquete celestial Nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo Se estrecha entre nosotros la unión fraterna El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz Que pasen buen día a todos Que el Señor los cuide y los proteja Hoy Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandes De tu amor Señor Te damos Te damos Te damos Te damos Gracias.